Estamos evolucionando, una obra que comenzamos hace tan solo dos años y algunos meses y que estamos a pronto a poder inaugurarlo y la verdad que con mucha ansiedad de que nuestros compañeros puedan disfrutar del confort, la comodidad, el poder achicar el periodo de turnos. Hoy estamos realmente desbordados en Medisol, algo que comenzó en algún momento con 400, 500 trabajadores y hoy tenemos un promedio entre 7 y 8.500 trabajadores mensuales. Esto imposibilita poder atender a nuestros compañeros como se merecen, con la comodidad que se merecen y la prontitud. Tenemos la extensión de turnos, es imposible porque no tenemos la cantidad de consultorios que realmente necesitamos. Esta obra duplica la cantidad de consultorios, o sea que estaríamos en condiciones de recibir unos 15.000 compañeros trabajadores y su familia, unos 1.500 metros de construcción, absolutamente todo de cero, y con fondos propios. Esto es fondo del aporte de los trabajadores, un aporte voluntario que es la afiliación gremial. Esto está hecho con los fondos de la afiliación gremial. Aquí no hay participación de ninguna índole, ni de obra social, ni nada. Solamente la afiliación gremial. Esta es la obra para mí más importante porque es la prevención de la salud. Educación, salud y trabajo son los pilares de cualquiera de nosotros, de los trabajadores. Esto demuestra también que sabemos administrar y que no somos parte del gran equipo de los últimos 50 años, ni que somos licenciados en Harvard. Simplemente somos trabajadores que tenemos la gran responsabilidad de, como hombre, yo de asumir la gran responsabilidad de tener una familia mucho más grande que la que uno tiene en forma individual. Pensamos como padres de familia, pensamos como trabajador, y cuando uno piensa y se siente de esta manera puede lograr cumplir sueños que hacen posible todo esto más allá de las circunstancias adversas desde lo económico. Nuestros compañeros están padeciendo hoy la situación económica que nos dejó el macrismo. Tenemos la industria parada, el comercio parado. Hoy tenemos esta pandemia que también nos afecta a los trabajadores de la salud porque somos los primeros que recibimos a nuestros compañeros enfermos. Esto no es un problema solamente que lo pueda solucionar el Presidente de la Nación y el Ministro de Salud, un problema de conciencia que debemos tener los argentinos. Que ningún formador de precio hoy aumente lo que supuestamente dicen que puede faltar mañana. Nadie se va a volver rico jodiendo al otro. Y para esto se necesita conciencia. Ser solidario entre los trabajadores, entre los vecinos, y que si no come uno no va a comer nadie. En estos momentos es cuando más tenemos que ser solidarios.